Cuando nos volvemos jóvenes, nos crece el cuerpo, nos cambia la voz, pero se nos acorta la paciencia. Así canseamos que todo suceda rápido y perfecto. Y si no, estallamos. ¡Mamá! ¡Y mi blusa azul! ¡Estallamos! Y eso también nos pasa con Internet. Llegó el nuevo Internet Móvil Tigo 4G para que navegues con mucha más velocidad. Internet Móvil Tigo 4G. Sujeto cobertura. Para más información, visita tigo.com.gt Ahora la máxima velocidad de Internet Móvil Tigo 4G la puedes disfrutar en tu modem en Samsung Galaxy Tabs, Samsung Galaxy S2. Avísale a tus familiares que hoy tienes triple saldo en todas las recargas que te envíen desde Estados Unidos para que hables mucho más. ¡Aquí estoy contigo!